PEGI 18 antes de la explosión. ¡Sólo está el metro y nada más! Solo era una niña cuando cayeron las bombas. Tenías toda la razón. Ahí fuera no solo está Rusia, sino el mundo entero. Podrían volver a existir tales cosas. Vivo con esperanza. ¡Que vuestra mano azote a los servidores del enemigo! ¡Sin piedad ni descanso! ¿Ve la gente con la que tengo que trabajar aquí? Son lo peor de lo peor. Somos el gobierno que se merece. ¡Os ahogaré vuestra propia sangre! En el fondo lo entiendes. No hay otra. El hombre es una bestia. ¡Una bestia! ¿Quiénes eran esos que intentaban matarnos? El más fuerte es el que... ¡Sobrevive! ¿Es que no ves lo que le estás haciendo a mi hija? ¿A tu esposa? ¡No salvarás a nadie! Vivo con esperanza. Pero el futuro sigue siendo lo que temo.